Te va a encantar Taiwán. Allá podrás seguir tu sueño de ser concertista. Vamos a encontrar la mejor escuela de música. Y ya que estés en el teatro tocando, yo voy a ser el primero en ir a verte. ¿El primero y el único? No, claro que no. También va a estar Luisito. Nuestros aplausos van a inundar el lugar. No te preocupes. Nosotros vamos a estar en cada concierto que ves. ¿Qué te pasa? No eres tú. Es el dolor el que está hablando. ¿Qué te pasa? No, no, no me duele nada que he dolor ni que nada. Ay, no, ya. No tiene ningún sentido. No me puedo concentrar. Mariana, ¿pero por qué avintas el libro? Si es buenísimo, cuenta la vida de... No, no me interesa la vida de nadie más y no puedo con la mía. Bueno, está bien, como quieras. Yo solamente vine a ver cómo estabas. Bueno, pues para preguntarme eso, me podías haber llamado por teléfono o de perdida tocar el timbre. Es más, hazme un favor. Recuérdame cambiar la cerradura porque hay mucha gente indeseable que tiene llave. Está bien, Mariana, haz lo que quieras. Yo no vine acá para discutir. Vine a ver qué tienes en la cocina para prepararte algo de comer. A ver, niña, 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 niña. A ver, si quieres jugar a la comidita, lo puedes hacer muy lejos de mi casa. Aquí no tienes nada que hacer. ¿Me entiendes, verdad? Sí, Mariana, ya lo entendí. Te prometo que no vuelvo a entrar sin tocar. ¿Y lo de cocinar? Eso lo discutimos después de que comas porque estoy segura que ni siquiera has desayunado. Vamos a ver cuánto tarda en venir a molestar otra vez. Ay, Mariana, es el colmo. Ya no voy a volver a ayudarte. Tienes un desastre en la cocina y yo dejé bien limpio la otra vez que vine. Bueno, pero a ti te gusta mucho jugar a la casita, ¿no? Bueno, pues entonces limpia todo y luego me preparas algo de comer. Ah, pero ligerito, ¿eh? Porque he decidido ponerme a dieta. Ay, ya basta, Mariana. Si quieres vivir entre mugre y cucarachas... ¿Cucarachas? ¿Hay cucarachas? ¿Dónde? No te preocupes. En muy poco tiempo no vas a tener que preguntar porque van a estar por todas partes. Ah, ya, no me digas eso. Pues entonces limpia. No, limpia tú y limpia bien, ¿cuál? Buenas tardes, Cami. Hola. Ay, no, por Dios. ¿Y ahora este que llega sin invitación? Perdóneme, señora, yo no vengo a verlo a usted. Estoy aquí por Camila. ¿Para qué? Bueno, yo creo que vamos a ir al pueblo, a caminar por ahí, a tomar un heladito y tal vez nos vamos así. Ay, qué bonito. Como si fueran niños chiquitos. Ay, qué ridícula es. Anda, vete, vete con este que te está esperando. Bueno, Mariana, regreso otro día. Ah, y cuidado con las cucarachas. Ay, cállate, oye, ¿y mi comida? ¿Qué? Con algo, señora. Viviéntete. Nada soporto, no me soporto a ni misma. No sé cómo voy a soportar esta terrible soledad. Mi amor, Paquito, necesito decirles algo, pero por favor, tómenlo con calma, ¿sí? ¿Estás bien, abuelita? Sí, mi vida, no pasa nada, no te preocupes. Mamá, ¿qué pasa de tu salud? No. ¿Qué pasa? No, mi amor, lo que pasa es que... Hoy Pedro vio a Fernanda. ¿Mi mamá? Sí, mi amor. ¿Cómo, cómo, cómo que la vio? ¿Y por qué no me dijo nada? Pues no sé, mi amor. Y lo extraño es que iba como si nada. ¿Cómo como si nada? Mamá, no puede ser. ¿Cómo? Así, como si nada. Mi amor, yo te entiendo, tienes razón, pero trata de calmarte, mi vida. Mamá, ¿cómo quieres que me calme? Estoy desesperado, pienso que estás secuestrada con Pedrito y quieres que me calme. Sí. ¿Qué me está tomando el pelo? ¿Qué pienso, mamá? ¿Qué pienso? Te juro que te entiendo, mi amor, cálmate. Tienes toda la razón. Pedro y yo estamos tan desconcertados como tú tampoco sabemos qué pensar. Te entiendo, mi vida. Yo sé. Mi amor. Fernanda. Carlos. Fernanda. Fernanda, te encontré, mi amor. No. Fernanda, ¿tienes idea de todo lo que hemos pasado? ¿Eh? ¿De todo lo que he hecho? ¿De lo que fue mi vida sin ti? ¿Tienes idea de algo? Fernanda, al menos estoy hablando, mírame. Estoy hablando, por favor, respóndeme, dime algo, Fernanda. Voy, voy, tardemos clases, Carlos. Mi amor. Mi amor, ¿cómo puedes pensar en clases ahora cuando estoy aquí parado frente a ti esperando que aunque sea me des una respuesta? Y que me permita entender tu actitud, por favor, mi amor. Yo no tengo nada que explicarte. Por supuesto que sí, mi amor. Mi amor, dime por qué desapareciste. Y sin darme una explicación, te fuiste. ¿Dónde está mi hijo? Dime dónde está mi hijo, Fernanda, por favor. Carlos, nuestro hijo está bien. Por favor, tienes que confiar en mí, sí. Confiar en lo que te digo. Créeme, 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 de verdad. Yo te garantizo que nuestro hijo está bien, está perfectamente bien. Te tiene amenazada, ¿no? Luis Montero te tiene amenazada. Y por eso no me dices nada. Ya, Carlos, no, 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 hasta cuando tengo que decirte que no. No desaparecí. No me tienes encuestrada. Mira, si lo que quieres es una respuesta, aquí la tienes. Mi hijo y yo estamos bien. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué le tienes miedo a Montero? Eso es lo que te está pasando. Le tienes miedo a Montero. Carlos, ya, 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 déjate de decir incoherencias. Por favor, ¿cómo le voy a tener miedo a mi propio papá? La que dice incoherencias sí eres tú, mi amor. Tu papá es Pedro. Pedro Pérez. Y tú eres Fernanda Pérez, la hija del jardinero, mi amor. O sea, te olvidó todo eso. ¿Qué te pasa? Olvidaste tu vida, mi amor. Ay, adiós, Carlos, ya. Fernanda, mi amor. Mi amor, no estás sola en esto. Juntos podemos vencerlo. Solo tienes que venir conmigo, mi amor. Vamos por nuestro hijo. Ándale. Vamos a tomarlo por sorpresa y te juro que lo vamos a destruir. Ven conmigo. Ya, no me jures lo que no me interesa, Carlos. Ya, por favor. No quiero estar contigo ni con nadie más. Entiéndelo. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Estoy con mi hijo y con él, con mi papá. Además, ¿por qué crees que yo querría destruir a mi papá? Porque es un infeliz, Fernanda. Es un malvado. Ya, es mi papá. Respétalo. No le creo nada. Encontraré la forma de rescatarlos porque aunque ella ande en la calle aparentemente libre, sé que él la sigue teniendo prisionera. La voy a esperar y la voy a seguir. Estoy con mi hijo y con él. Yo sabía que no estaba equivocado, Alicia. Mira, mira, mi hija me quiere, me quiere. Así parece, licenciado. Lo felicito. Mandó a volar a Carlos. Carlos, que es el amor de su vida. El padre de Luisito. Por lo que vimos en ese video, me atrevería a pensar que el amor de su vida ahora es usted, su padre. Sí, sí, sí. Me defendió. Me defendió entre él y me dio mi lugar, Alicia. Le dijo que usted es su papá. Sí, así es. Vencí al maldito jardinero. ¿Y ahora qué sigue, licenciado? Creo que mi hija ya está lista para la nueva vida que nos espera. Puedo comenzar a bajar la guardia. ¿Y eso qué significa? Que ya no voy a necesitar de tanta gente para que siga a la gentuza y me den santo y seña de todo lo que hacen. Lo único que me falta ahora para ser totalmente feliz es escuchar a mi hija decirme que me perdona. Porque, aunque sea en el video, yo la escuché decir que me quiere y me quiere porque soy su padre. Sí. Perdóname, Carlos. Por favor, perdóname, mi amor. Perdón por haberte causado este gran dolor. Estoy segura de que en mi lugar tú hubieras hecho lo mismo porque los dos tenemos una prioridad que es nuestro hijo. Ay, de veras que la vida da cada giro. Por ahora las cosas tienen que ser así, pero te prometo que no te voy a decepcionar de nuevo. Voy a encontrar el momento para escaparme con Pedrito Fernando. Lo voy a encontrar. Y mientras eso pasa, las cosas tienen que seguir como están porque tampoco puedo poner en riesgo a nuestro hijo, ni a ti, ni a mi familia. Lo que sí es un hecho es que me tengo que escapar porque me niego a aceptar que voy a vivir así. No te puedo perder a ti, Carlos, ni a mi familia. No puedo vivir con Luis Montero en otro país. Ese no puede ser mi destino. Me niego. Me niego. Oh, my... Oh, my... Oh, my... Oh, my... Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. No, pues... Yo estaba buscando un pretexto para venir a verte. Bueno, tú no necesitas pretextos para venir. Esta es tu casa y tú eres mi mejor amigo. Ven. Yo no sé qué haría sin ti. Gracias, Marisa. Gracias. Mira, ¿te acuerdas de la planta que te dije que era un poquito extraña? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La cruzaguiste ya nació? Está lindísima. Pues, esta la traje para ti, para regalártela. ¿Para mí? Sí, claro. Tómala. Pero, ¿y no es la de tu negocio? Sí, sí, sí. Lo que pasa, Marisa, que yo soy muy malo para los negocios. Por eso sigo siendo jardinero. De eso se trata, justamente de eso, de hacerte sonreír. Es que ahora sí me hiciste reír. Oye, Marisa, aparte, te ves tan hermosa riéndote. Gracias, Pedro. Gracias, Clarita. Ay, no, Pedro. Buenas tardes. Licenciado. Pedro, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Surgió algo importante. Ah, pues en ese caso yo los dejo. No, 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 Pedro. No, no, no. Es mejor que tú también estés aquí. Ah, pues díganos qué pasa, Licenciado. Siento tener que mantenernos en suspenso unos momentos más, pero es que también viene Amelia para acá. ¿Amelia? Pero ¿y qué tiene que ver ella aquí con todo esto? Es mejor que la esperemos. Por favor, es que todos lo estamos manejando con la más absoluta discreción y no me gustaría que hubiera confusiones. Ay, mi amor, ¿qué pasa? Me estás asustando. No, no, tú tranquila. Tú tranquila, mi amor. Ay, disculpen la perdón. Se habla, mi amor. ¿Estás segura de que nadie te siguió? Por supuesto. Estuve pendiente todo el tiempo. Bien. Pero ¿quién se supone que te tendría que seguir? Ay, no, no estoy entendiendo. ¿Qué están ocultando ustedes dos? ¿Eh? Es mejor que busques a don Hernán. Busque a tu marido. Es mejor compañía que la soledad, ¿no? Bueno, por lo menos viene la inútil de Camila para que tenga con quién pelear. Buenos días, Mariana. Qué gusto verte. Bueno, siento no poder decir lo mismo. A mí no me da gusto verte. Ay, no te creo, Mariana. Vi claramente tu sonrisa en tu cara. ¿Cuándo entré? Tal vez soy una dejada por venir a verte después de lo mal que me has tratado, pero no soy tonta. Pues sí. Sí, me da gusto que estés aquí y que me hagas compañía. Qué bueno que te des cuenta y finalmente eres capaz de aceptarlo. Para mí no es sencillo verte así y tampoco ver a mi papá. ¿Qué le pasa a tu papá? Es lo mismo que a ti, Mariana. Tristeza, desolación por estar lejos del ser que tanto quiere. ¿De verdad? ¿Tú crees que tu papá me quiere? Casi te lo puedo asegurar. ¿Y entonces por qué no viene él a buscarme? Pues porque para él no es fácil. Tú lo maltrataste mucho, Mariana. Tienes que aceptarlo. Además, le duele lo que no hiciste a mí. ¿Y entonces por qué a ti no te duele lo que te hice? Pues claro que me duele mucho, pero no soy recorosa y no eres tan importante para mí como lo eres para mi papá. Ay, ya, hazme caso, Mariana. Arréglate, ponte bonita, dibíjate la mejor sonrisa que tengas y ve a buscar a mi papá. Búscalo. Arregla las cosas con él. Todavía está impapáralos todos. Amelia y yo nos encontramos en un edificio abandonado. Esa propiedad está en un pared de Luis Montero. Pues esa es una buena noticia, ¿no? Pero es posible que Fernández y Pedrillo estén ahí, ¿no? No, 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 por desgracia no están ahí. ¿Están seguros? Sí. Ignacio y yo fuimos ayer. Lo verificamos, está abandonado y tiene mucho tiempo así. Pero bueno, eso no es lo más importante. También nos dimos cuenta que nos están siguiendo. ¿Pero quién se supone que lo sigue? Bueno, no se supone, nos está siguiendo gente que contrató el mismo Luis Montero y no nada más a nosotros. Los tiene vigilados a todos. Tranquílame. ¿Qué pasa? ¿Te están siguiendo? Ya, me voy. Me dio gusto verte. No, no, hija, hija. No te vayas. Es por eso que Fernanda sigue con el desgraciado de Luis Montero. Y seguro también que por eso fue que me dijo esas cosas tan hirientes. Sí, claro. Fernanda es muy inteligente y seguramente ya conoce las mañas de Luis y lo está jugando de igual a igual. Tranquila, tranquila. Tal parece que Luis lo tiene todo bajo el control. Hasta podría pensar que nos quiere atender en una emboscada. Sí, claro, por supuesto. Mientras Montero sigue aquí en México con Fernanda y con nuestro Pedrito, nos va a tener en sus manos. No solamente eso. También nosotros corremos peligro. Tiene acceso a todos nuestros movimientos. Sí, sí, es cierto. Ese fue el precio de saber de que Fernanda y Pedrito están bien. Y que no han dejado el país. Pero no podemos permitir que esa desgraciosa los lleve. Yo primero lo mato. Cálmate, Pedro. Estamos tratando de encontrar una solución. Sí, sí, lo sé. Y estoy dispuesto a hacer todo lo posible porque así sea. Pero si todo falla, yo mismo le voy a rematar a mi hija y a mi nieto de sus manos. Pedrito, por favor, no lo dices capaz de cualquier cosa. Y yo, yo no sé qué haría si él también te hace daño. Por favor. Mi amor, mi amor, mi amor. Marisa, Marisa, ¿estás bien? Ya, Marisa. Marisa. Respira, respira. Marisa, 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 marisa Gracias por ver el video.